Amigas y amigos de todo el país, muchísimas gracias, muchísimas gracias por acompañarnos todos los lunes de 20 a 21 y 30 horas y también todos los viernes de 23 a 0.30. Con un mensaje cultural periodístico que debiera, yo creo que lo logramos, llenarnos de esperanzas a todos los argentinos, a pesar de todo, vamos a salir, vamos a crecer y vamos a intentar lograr ser felices, ¿no les parece? Hay historias de vida que son ejemplares. Le voy a presentar a una chica, todavía lo es una chica, que a los 15 años tiene una pérdida irreparable, pierde a su padre. Esta niña a los 8 o 9 años ya andaba a caballo, ya acompañaba al padre, esta maravilla de niña y de mujer hoy, Susana. Claro, fue formada, educada en la Universidad de la Agroindustria, con ese ejemplo de su padre. Van a ver qué hermosa nota. La Agroindustria, que este año va a tener la segunda cosecha más importante de la historia. La gente que vende tractores, amigos míos, maquinarios, están recontentos. Siempre hay que ser positivos, a pesar de que hay cosas que en estos momentos al pueblo argentino no le gusta por las decisiones del presidente de la República. Pero va, veamos esta nota. Es alentadora, es muy ejemplar. ¡Atención, país! Muchísimas gracias, Susana, por prestarte a esta charlita, a este diálogo, como te dije, fuera de cámaras. Joven empresaria de la agroindustria, que por lo que he leído poquito, sos un ejemplo por seguir. ¿Cómo estás, Susana? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Por suerte. Muy, bueno, agradecida a ustedes por esta entrevista. Dime, ¿dónde naciste? Acá en Olavarría, provincia de Buenos Aires. Sé que papá se fue, emprendió ese viaje que vamos a emprender todos cuando vos eras una niña de 15 años. Papá está. Los que nos amaron, mi vieja no está, pero está acá y acá. ¿Cómo se llama papá y mamá, Susana? Sí, bueno, mi papá se llamaba Juan Carlos Urruti y mi mamá Graciela Pais. ¿Y Juan Carlos y Graciela qué son en tu vida? ¿Qué fueron? Sí, los grandes mentores de mi vida, qué sé yo. Bueno, mi papá, como siempre yo lo expreso, siempre por ahí tengo una frase que digo, para mí los héroes no tienen capas y no tienen bacha y bota, como era mi papá. Así que para mí mi papá representaba a esa persona, sigue representando a esa persona en mi vida. ¿Tenés hermanos, Susana? No, no tengo hermanos, hija única. Hija única. Así que fuiste para papá la nena y el nene. Sí, siempre, bueno, tienen las anécdotas que, bueno, en mi época por ahí muchas veces en la ecografía no salía el sexo, qué sé yo, y mi papá como que no, que yo iba a ser varón, que iba a ser varón, que iba a ser varón, y bueno, nací nena, y bueno, pero creo que igual, siempre fui como muy apegada a él, como que esperaba los fines de semana para salir al campo, o sea, siempre pegada a él, como que con mamá o típicas cosas de nena que quieren ayudar a la madre, eso, no, yo era como que arrancaba con el caballo y me iba al campo con mi papá, como que era siempre seguirlo a él. Qué hermoso. Dime, tuviste, seguramente tuviste, ¿conociste a tus abuelos o no? Sí, conocí a mis abuelas, a mis abuelos, por tanto, por parte materna y paterna no los conocí, ya habían fallecido cuando yo nací. ¿Y tus abuelas eran, y abuelos eran argentinos? Sí, 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 argentinos. Sí, sí, sí. Mi abuela paterna, Liguíñez, venía de descendiente español, que había inmigrado. Mi bisabuelo vendría a ser, era inmigrante. Mirá vos, sí. ¿Y qué comías con tu abuela? ¿Cómo era tu relación con alguna de las abuelas? Y bueno, siempre ocupaba ir con mi abuela materna, era como más aferrada, porque ella sabía estar con nosotros acá en el campo. Así que, bueno, una gran cocinera de todas pastas caseras, todo casero era, ¿viste? Así que la verdad que una cocinera de lujo. Todo rico. Bueno, qué homenaje le hacemos. A ver, ¿cómo era esa niña que hoy a través de un medio de comunicación o la prensa gráfica se la ve a esa señorita de 40 años, arriba de un caballo, tan activa? ¿Cómo era esa pibita? ¿Cómo era Susanita a los 6, 7, 8 años? ¿Qué recuerdos tenés? Sí, es que yo siempre, como te decía, bueno, fui a la escuela a Olavarría, siempre viví en el campo, y bueno, mis papás me llevaban, hacíamos 25 kilómetros más, 50 ida y vuelta todos los días, para que estudiara en Olavarría. Así que estudiaba allá, y bueno, volvía, y era como que el campo siempre, pues te decía, los fines de semana, llamame papá para salir al campo a recorrer, ¿viste? En invierno, unos fríos terribles, yo y yo emponchada, todo, pero yo quería salir al campo, no vaya de cosas que se fueran sin mí, era un escándalo cuando volvían. Así que era como que siempre sí, aferrada al campo, a los caballos, a los perros, a los animales que son mi vida. Mirá vos, quiere decir que tu universidad, digamos, ha sido la naturaleza, ha sido lo que la vida te ha brindado, ha sido el campo, y ahí has adquirido una gran experiencia que te ha llevado a hacer todo lo que haces hoy. Sí, calculo que, bueno, a uno le tiene que gustar, ¿no? Esto, a mí siempre me gustó, lo elegí desde siempre, y bueno, y es mi vida. Como siempre dije, no me imagino otra vida que no fuera en el campo, pero siempre sí, por ahí pasan los años hoy, por ahí te encontrás con gente, y por ahí había un consignatario que venía a comprar hacienda acá, y le contaba a la hija, una vuelta, dice, yo no me olvido más, esta, esta, me dice, por mí, dice, esta chica, dice, tendría, no sé, 17 años, 8, vinimos a hacer tropa, dice, y no me olvido más que estaba Juan Carlos con ella, y ¿cómo vamos a hacer Juan Carlos? No, la nena va a sacar. Dice, ¿cómo la nena? Yo corté esta chuela, me dice, todo el rato que esta muchachita era chiquitita, iba corriendo atrás de los novillos con un petizo, dice, y yo sacaba y mi papá sacaba la puerta, ¿viste? Entonces, como que, para nosotros era normal, hoy en día, capaz que viene alguna, bueno, los hijos de mis primos, que yo le digo que son mis sobrinos, mi hija, y todo, y andan a caballo, y yo tengo terror que anden despacito, y yo tenía 8 años y andaba sacando novillos en el corral, ¿viste? Entonces, como que, hoy en día, por ahí, ha quedado el recuerdo en muchos que me dicen eso, que me veían a mí chiquitita, andar a caballo atrás de las vacas. Estamos dialogando, charlando, porque así me lo permite esta joven empresaria de la agroindustria, que tiene una escuela envidiable, pero que esa escuela, que es la naturaleza, que es el campo, que es la agroindustria, ha sido por su propia y enorme pasión, ¿o no? Sí, 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 sí. También es como me crié, yo nací, me crié y he vivido toda mi vida acá en el campo, ¿no? Es como que me crié y mamé de chiquita todo esto, entonces como que vengo de una escuela, vengo de una familia, más que nada ganadera, que desde mi abuelo y todo, fuimos como en sucesión, digamos así, y es como que vivís mamando todo eso, te criás con eso. ¿Y cómo es la actividad? ¿Cómo ha sido ya un poquito más esa chica de 20 años? ¿Cómo ha sido, cómo considerás que ha sido recibida por tus pares en la localidad o en el país? ¿Cómo ha sido? ¿Muy difícil? No, la verdad que muchas veces por ahí me preguntan eso, ¿no? Siempre me han preguntado si alguna vez por ser mujer tuviste diferencia o algo de eso. Yo la verdad que nunca lo sentía eso. Por ahí era por ahí conocida, como lo digo siempre, por andar siempre con mi papá, entonces como que siempre era la hija de Juan Carlos en todos lados, y como que siempre a mí me trataron de igual, igual, como una par más. Acá, afuera por ahí muchas veces o mandábamos una tropa al mercado, cuando era el mercado viejo del Inier, ¿no? Y esta tropa la hizo una chica de 16 años, por ahí decían, y te mandaban las felicitaciones por cómo estaba hecha la tropa, qué sé yo, como que la verdad realmente siempre tuve reconocimiento, nunca dije, no, a ella no le vamos a dar bolilla por ser mujer, o no, no, al contrario, a mí siempre me trataron de igual, igual. Dime, Susana, siendo una empresaria de la agroindustria, y sorprendentemente, porque entrevisté hay muchas mujeres empresarias, tienes una gran riqueza de vocabulario, una expresión firme, precisa y clara, y de alguien que tiene tantos conocimientos te ofrecieron, te interesó, ¿crees que en algún momento podés llegar a ser alguna dirigente empresaria? No, bueno, estuve delegada de la Zona 2 de la Sociedad Rural Argentina, que me invitaron a ser parte de esa delegación, Mercedes Galor y Adela Bancalari, que también son mujeres, bueno, Mercedes fue presidenta de la Sociedad Rural de Villegas, Adela también, y así que el único cargo que más o menos he tomado, pero no hay nada formal ni nada, pero no, la verdad que no, no, no. Y por ahí como que sé que una dirigencia, algo lleva tiempo y eso, y por ahí como que uno para tomar cierta responsabilidad, tenés que tener tiempo, predisposición, todo, y por ahí uno no iba a poder, entonces como que nunca he aceptado nada de eso. Muy bien. Bueno, mi tía Norma fue presidenta de la Sociedad Rural de Acá de Olavarría, la primera y la única dirigente de la Sociedad Rural de Olavarría. Bueno, mira vos, por algo te pregunté eso, tía Norma, ¿hermana de quién? De mi papá, de Juan Carlos, la única tía. Sí. Sí. ¿Vive tu tía Norma? Sí. Sí, sí. ¿Y cómo es tu relación con ella? No, no, bien, re bien. Es mi madrina aparte también. Claro. Así que, no, no, re bien, y fue una de las mujeres, para mí yo la tomo cuando me preguntaron como una de las referentes de dirigencia rural, porque aparte estuvo a cargo de la Sociedad Rural en el 2008 cuando las papas quemaban. Así que había que estar a cargo de una dirigencia rural, así que, y se mantuvo firme y la verdad que estuvo más que a la altura. Quiere decir que, claro, sos como una hija para esa tía. Sí. ¿Qué le dirías vos a los jóvenes, o no tan jóvenes, empresarios de la agroindustria, de la ganadería, qué le dirías de esto que tu vida, aunque no te guste, sos un ejemplo por seguir? ¿Cómo se logra? ¿Pasión, perseverancia, constancia, trabajo, confianza? A ver, corregime o agrega cosas. No, sí, yo creo que lo primero por ahí es la pasión por lo que uno tiene, el amor propio por la tierra de uno, por luchar por lo que uno trabajó toda la familia de uno y seguir luchando por eso, ¿no? Eso más que nada, como que es un legado que yo tengo y que lo voy a seguir llevando adelante lo más que pueda y siempre voy a dejar todo por seguir llevándolo adelante. Pero creo que más que nada, sí, por ahí perseverancias no son fáciles porque en el campo por ahí muchas veces, bueno, el tema climático es algo que lo que más nos complica a todo el mundo. Hay veces que realmente te sigues, das ganas de tirar la toalla porque venís mal o algo de eso. Pero bueno, después hay que seguir adelante y seguir. A mí me pasó, ¿no? Que fue lo que más me marcó en el año 2001, hacía poquito que yo había agarrado el mando, digamos. Y bueno, tenemos el otro campo de espiga, la zona de espiga, pasa el arroyo de la flora atrás y es una zona muy complicada. Son campos bajos que, bueno, que a veces en esta época es mejor que estén encharcados, pero bueno, pasamos inviernos mal, tapados de agua y bueno, en un momento dábamos fardo en aquel entonces y no teníamos piso ni para entrar con tractores ni con caballos de tiro. Así que la única forma de salvar las vacas ese año fue dando fardo con una chapa cincha de caballos. Llevábamos de cinco fardos en una chapa y cinchando con un gas cincha de caballos. Entonces, en ese momento sí realmente cuando me pasó eso, entre que vení golpeada por lo que te había pasado, ¿no? Por lo de mi papá, todo. Decí, ¿qué hago? Porque uno llegaba y era desolador en el panorama. Vacas que se temorían porque también nos había agarrado la famosa espaciola hepática que para nosotros era nueva en la zona, que es el Sahueype. Bueno, también se morían animales en el campo lleno de agua. Realmente sí, yo llegaba ahí y decía, hasta acá llegué porque como que me desbordaba y por ahí soy creyente. Entonces me aferraba a la virgencita de Luján y le pedí y le pedí a mi viejo de allá arriba que me dé una mano y bueno, y salimos adelante. Entonces por ahí hoy con más experiencia, ¿no? Y todo decís, bueno, si pasé esa, tengo que seguir pasando otras cosas porque realmente ese año fue dramático, complicado. Sos una mujer joven hiperactiva y yo supongo que tenés que tener un sostén y bueno, el amor de tu vida hoy acompañándote, incluso ayudándote para que podamos hacer esta nota a quien le agradezco mucho. ¿Cómo se llama entonces este amor de tu vida que debe ser tan fuerte como vos en el laburo? Sí, sí, bueno, se llama Claudio Rodríguez, sí, que me acompaña, bueno, compartimos las mismas cosas, nos gustan las mismas cosas, así que bueno, él también siempre que puede me da una mano en todo lo que yo necesito, él también siempre me está ayudando, pero también como compartimos, como que somos del mismo palo, entonces como que nos gustan las mismas cosas, la pasión por los caballos, ¿viste? Todo eso, entonces como que se te hace más fácil también por ahí la relación. Claro. ¿Cuál es tu visión de lo que acontece con la agroindustria hoy? ¿Qué es lo que haces en materia de ganadería, en materia de agricultura? ¿Qué estás haciendo? Te digo que detrás vamos a ir con un guión, con una locutora, con una guión, donde se va a explicar aquellas cosas, algunas cosas que Susana tal vez no has dicho. Si se me escapa Susy porque tengo una amiga de la familia, Susana, y a veces te puedo decir, Susy, te pido disculpas, te pido disculpas. Bueno, contame un poquito, contale a la audiencia. Sí, nosotros acá de la ganadería hacemos todo el ciclo, hacemos la cría, la recría, el engorde, y de esa recría dejamos para reposición madres para nosotros también. Por ahí vamos invirtiendo un poco en genética en toros para ir cambiando sangre y tratando de mejorar y eso, aparte como que me gusta tener una buena calidad, siempre mantuvimos una línea de una madre que teníamos ya en base de mi papá y eso, entonces que sea blanda de engorde, viste, y que sean unas buenas madres, también para cría, porque después van al otro campo de espías, que es campo más salado, todo, entonces como que las vacas que estén bien y eso. Y bueno, después agricultura damos a porcentaje, hacemos agricultura a porcentaje, lo que hago para mí, esto es todo lo que es verdeo para la hacienda. Avena, sorgo, moa, nos preparamos para rollos y eso, pero después del resto, de lo que sea maíz, soja, trigo, cebada, eso lo damos a porcentaje. Siendo tan trabajadora y tan joven, dime, ¿qué proyectos tienes? No, yo creo, como siempre decíamos, tratar de, siempre digo, tratar de mantener lo que mi papá me dejó, que eso es primordial para mí, y bueno, después bueno, lo que crecimos como cabaña y eso que me inscribí como cabaña en caballos criollos, creadora de caballos criollos, pero después siempre ir tratando de manteniendo el capital de uno, como que grandes ambiciones, la verdad que no, yo mantener lo que mi papá me dejó y eso para mí ya, para mí con eso es suficiente. Fuimos creciendo un poco más en madres, y eso sí, gracias a Dios, y eso, pero no es que me desespera crecer mucho más, yo creo que manteniendo lo de uno, yo ya estaría bien. Así es, y bueno, y máxime con los vaivenes de la economía de nuestro país, que Juan Carlos no ha desconocido, y que ha sido también tu experiencia. Muy bien, muy bien, bueno, yo te agradezco de todo corazón que me hayas permitido que te haga este tipo de preguntas que son, no tengo duda, distintas. Pero bueno, por ahora te saludo con el corazón y con la mente, espero conocerte en alguna oportunidad, si Dios así lo permite a vos, a tu pareja, que sepa disculpar si dije algo que no le pareció bien, y te quedó algo por decir, dilo, y si no, vamos directamente con el documental. No, 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 ya muchísimas gracias a ustedes, bueno, sería un placer después conocerlos personalmente, cuando gusten, las puertas, las tranqueras están abiertas, porque estamos acá en el campo, así que cuando gusten, más que bienvenido, nos avisan y los esperamos, eso sería un placer. Bueno, muchas gracias. Amigas y amigos de toda la República Argentina, les presento una joven de la agroindustria sorprendente, que tuvo la universidad, que le fue dada por sus padres, por Juan Carlos, y ese señor que esperaba un varoncito, y tuvo esta niña, que sorprendió a él, se partió cuando tenía 15 años, esta joven de la agroindustria argentina, sin embargo, ella se hizo cargo de todo, y es un ejemplo en todo el sentido de la palabra por seguir. Presten mucha atención a este documental que les vamos a presentar inmediatamente. ¡Atención, país! En la Argentina, el sector agropecuario involucra actividades de fuertes lazos familiares. Los Urruti están vinculados a la producción desde hace décadas. Como parte de esa historia, Juan Carlos Urruti puso en marcha un emprendimiento. En 1998, falleció repentinamente y su hija Susana, de apenas 15 años, debió hacerse cargo del proyecto. 25 años después, Susana continúa su labor con la inmensa pasión que comparte y profesa toda la familia. En la actualidad, los Urruti disponen de dos campos en la provincia de Buenos Aires. Don Héctor, en la localidad de Olavarría, y San Agustín, ubicado en Espigas. En total, la empresa familiar trabaja unas 1.500 hectáreas, entre propias y alquiladas. En ellas, practica la agricultura y ganadería de ciclo completo. Realiza la cría, recría y engorde de la raza Aberdinangus. Tiene en producción unas 520 madres, y cuenta con 400 animales en su rodeo. Como política productiva, destina a las terneras para madres e invierte en genética para mejorar la calidad. Comercializa a sus animales con un peso que varía entre los 360 y los 420 kilos. Con el proceso finalizado, la mayor parte de su hacienda es vendida al mercado agroganadero de Cañuelas. En términos agrícolas, cultivan soja, girasol, trigo, cebada y maíz a porcentaje junto a un socio. En 2023, a pesar de la sequía, logró buenos rindes, 3.500 kilos de soja y 8.500 de maíz, que es consumido en grano para el engorde de la hacienda. Además, la familia Urruti produce avena, verdeo y sorgo, que también destina a la alimentación de los animales, y cultiva moa para confeccionar rollos. Junto a todo ello, en 2016, Susana Urruti logró cumplir un sueño, compartido desde niña con su padre. Escribió su cabaña y formalizó la actividad de cría de caballos criollos puros. En el vasquito, nombre que rinde homenaje al apodo de Juan Carlos Urruti, tiene 12 yeguas madre, padrillos y potros. Con ella, la familia obtuvo importantes premios y el reconocimiento del sector. En el corazón de la familia Urruti, se construyó un lazo indestructible, su pasión por la tierra y por la concreción de sueños largamente anhelados. Cada semilla y animal de su campo cuentan la historia de generaciones unidas en el noble oficio de producir en nuestra tierra. Una lección de perseverancia y compromiso para afrontar cada día nuevos desafíos, con el mismo amor por la Argentina que inspiró a toda una familia a perseguir sus sueños. Fincas Abuelo Nito Fincas Abuelo Nito Un grupo bodeguero familiar de Gutsche, en San Rafael, Mendoza, que producen diferentes cepas de vinos con elevados estándares de calidad, respaldados por meticulosos controles exhaustivos y acompañados por la pasión y el amor que las vides inspiran. Junto al Quebracho, una empresa que ofrece todo tipo de materiales e insumos rurales y para la construcción, brindando a sus clientes de Olavarría y zonas de influencia, todo en un solo lugar. Fincas Abuelo Nito y el Quebracho Saludan a Susana Urruti por su tesón, esfuerzo y confianza de seguir apostando al país. Nos une la historia, el presente y el futuro. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Creer en lo que nos une. Biofarma, una verdadera organización al servicio de la nutrición animal. Biofarma, una verdadera organización al servicio de la nutrición animal.